En el libro de Job, el capítulo 32, vamos a leer del verso 6 al verso 10, vamos a leerlo de forma alternada, yo leo el verso 2 Respondió Eliud, hijo de Baraquel Basolita y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he tenido y he temido declararles mi opinión, sigan Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda Todos juntos, por tanto yo dije Tremendo lo que dice un joven Tenga la bondad de sentarse hermanos Bueno, vamos a hablar esta noche, para todos hay palabra Pero sí quisiera como hablarle un poco más a los jóvenes en esta noche Porque necesitamos saber a quién les vamos a entregar la bandera A mí me dio mucha tristeza el año, creo que fue el año pasado o antepasado, uno de los dos Que le escuché a mi esposo Que en una reunión del consistorio Parece que los jóvenes, la directiva nacional de los jóvenes Había hecho una encuesta A través de los líderes distritales Y habían hecho una encuesta a los jóvenes y los adolescentes Y ellos quedaron muy impresionados Al ver que lo que reportó, lo que arrojó Esto que hicieron Se encontró que la mitad de los jóvenes En nuestras iglesias, en Colombia No están orando Ni están leyendo la palabra de Dios Y que lamentablemente Esa mitad de jóvenes Está viendo pornografía Y yo quiero invitar en esta noche A los padres de familia A que tomemos carga por esto Usted no se configue porque su hijo es bautizado Que ya Hay una parábola en la Biblia Donde se dice que Que un hombre sembró en un campo buena semilla Y entonces que mientras Dormía el padre Mientras el padre dormía Dice que Que llegó un enemigo en la noche Y sembró la cizaña Entonces alguien preguntó Pero ¿Cómo así? Que si se sembró una buena semilla ¿Por qué se tuvo que meter la cizaña? Entonces la respuesta estuvo Porque a medianoche Mientras el padre dormía El enemigo vino Y depositó la cizaña En el sembrado Y le hizo daño Entonces a veces tenemos padres de familia Que son muy confiados No es que mi hijo está sirviendo Es que mi hija Ella está sirviendo Y ya nada va a pasar Al contrario El diablo no tiene nada que hacer Con los jóvenes que están afuera Porque los tiene acabados Los tiene vuelto nada ¿Sabe dónde el diablo tiene mucho trabajo? En los jóvenes de nuestra iglesia Pero por eso necesitamos Que en los hogares Se levanten los padres de familia A tener programas de oración Con sus hijos Para poder tener hijos victoriosos En el nombre de Jesús Porque puede ser que su hijo Está sirviendo Pero no está orando El otro día me llamó Me mandó un whatsapp Una mamá de cualquier parte de Colombia Me mandó un whatsapp Me dijo Hermana por favor Estoy desesperada Estoy angustiada Porque mi hija Era la líder de alabanza De una congregación Ella era la pianista Era Tocaba saxofón Bueno era una tremenda líder En la alabanza Y dijo Hermana Y un día llegó Llegamos de la escuela dominical Y la muchacha me dijo Mamá siéntese Porque necesito hablar con usted Eso fue a comienzos del año pasado Dijo Siéntese Porque necesito hablar con usted Y entonces la mamá dijo Bueno mía Y cuando se sentó Dijo mamá Pues llegó el momento De salir del clóser Quiero que sepa Que soy lesbiana No quiero volver a la iglesia Porque ya Me di cuenta Que mi identidad Es que a mí no me van a gustar Los hombres Y no las mujeres Así que dígale al pastor Que muchas gracias Por haberme A respaldado Apoyado Pero llegó el momento En que salí del clóser Y no quiero volver a la iglesia Y no volvió a la iglesia Y se pegó la desviada Más impresionante Del lesbianismo Cantidad de whatsapp Que me manda la gente A veces yo no tengo Ni tiempo Para leer tantos La otra vez Estaba por allá Visitando la obra misionera Estaba en Canadá Creo hace dos años En un programa Que me invitaron Y cuando llegué Me demoré como Unos siete Ocho días Y cuando llegué Encontré Doscientos y pico De whatsapp La gente comentando Situaciones Pidiendo ayuda Algunos los leo Algunos los puedo contestar Otros no Porque se me iría Demasiado tiempo No porque no quiera hacerlo Y no porque no alcanzo Porque tengo demasiado trabajo Pero en los whatsapp Que he podido leer O que puedo leer Encuentro Los La cantidad De padres Que están Con problemas Con sus hijos Porque no son Los que están En el mundo Son muchachos Que han estado En la iglesia Que están cayendo En cosas terribles Están cayendo En cosas muy tremendas Hermanos Y yo por eso En esta noche Vamos a hablarle A los jóvenes A ver ¿Por qué se tiene Que pensar Que porque soy joven Que porque soy joven Tengo que ser rebelde Que porque soy adolescente Me tienen que aguantar Tal como soy No será Que esta iglesia Que está En esa búsqueda De ese avivamiento De cosas grandes Dios puede levantar De aquí un equipo Y un ejército De adolescentes No débiles No de la carne Sino del espíritu Para que sirvan a Dios Denle un aplauso A la gloria de Dios En esta noche En este versículo Que acabamos de leer Podemos encontrar Como resuena La voz de un joven Que razona Y que hace Una reflexión Sobre su relación Con Dios Este joven No está Con complejos De inferioridad Ni de inseguridad Ni está pensando Porque yo soy joven No puedo ser sabio No puedo ser inteligente Al contrario Aquí en esta declaración Lo podemos ver Que él está viendo Que aunque se es joven Se puede tener Una buena relación Con Dios Y que él sabe Que a través De la oración Él puede avanzar Él puede crecer Y puede tener Muchas experiencias Con Dios Ese muchacho Sabía Que lo que lo hacía Ser sabio Que lo que lo hacía Ser inteligente Era Estar En la presencia Del Señor Y que bueno Poder entender Esta noche Que necesitamos Que nuestros jóvenes Entiendan La Biblia dice Porque este muchacho Está aquí Como en medio De ancianos Y él está mirando Como la sabiduría Como el conocimiento Y como la experiencia Del anciano Y entonces Él Sobresale Y dice No Aquí Siempre están hablando Como los mayores Como los ancianos Y parece que Él miraba alrededor Y si veía La gente Anciana Con madurez Con sabiduría Pero también sirva esto Mis hermanos Para que en esta noche Nos demos cuenta Que tanta madurez Tenemos los viejos Porque déjeme decirle Algo hermano Que si usted No es maduro Si usted Si usted es un cristiano Flojo Si usted es un cristiano Débil Si usted es un cristiano Que parece un polvorín Por nada se vuelve delicado Por nada se molesta Si usted a toda hora Habla Usted a toda hora Critica A usted lo tienen que empujar Para venir a la iglesia Y sus hijos Lo ven que usted Se queda viendo televisión Y que Y ellos si se vienen A la iglesia No vas a esperar Que tengas hijos fuertes Cuando tú eres débil Si tú quieres tener hijos Fuertes en Dios Ellos tienen que ver el ejemplo De padres fuertes en Dios Y como necesitamos Ve hermano Y yo le quiero aconsejar Cuando uno se casa Y comienza a tener hijos Uno ya no puede pensar en uno Yo recuerdo Cuando estábamos de pastores En la iglesia central de Bogotá Yo tenía mis hijos adolescentes No vivíamos No vivíamos en casa No vivíamos en casa En casa pastoral Vivíamos un poco lejos De la iglesia Y Bogotá es demasiado grande Y claro Todas las semanas Bogotá es una ciudad Muy absorbente Y aparte de ello Es una ciudad que Uy uno termina el día hermano Y uno termina rendido Porque es una ciudad De tanto desorden O a lo menos En el tiempo que yo viví Que muchas veces Uno iba manejando el carro Y los que estábamos En semáforo verde Estábamos parados Y los de semáforo rojo Andando Un desorden terrible Y entonces claro Yo agarraba ese carro Yo me iba a visitar A veces nos íbamos con mi esposo Otras veces me iba yo Con las hermanas Otras veces agarraba a mis hijos Y me iba a visitar Entonces claro Toda la semana Yo manejaba una semana Hermano Que cuando ya llegaba Cuando ya llegaba el viernes Que el viernes en la noche Teníamos organizado Oración en los hogares Entonces mientras mi esposo Se iba a unas familias A hacer oración Las torcas se iban a otra parte Los jóvenes se iban a otra parte Y yo me iba muchas veces Con mis hijos A otro hogar Bueno Claro Entonces yo ya el viernes En la noche Terminaba con un cansancio Que cuando llegaba a la casa A once de la noche Yo el día sábado No quería ni pararme Pero entonces los hijos decían Mami Pero es sábado Es el día de descanso Vamos a un parque Vamos a descansar Vamos a pasear Yo decía Si tienen razón Entonces claro Me paraba para irme Y a descansar Y todo eso Pero en la noche Era el culto de jóvenes Y entonces Ay a veces yo con ese cansancio Y mi esposo Bueno Se quedaba A veces se le iba A los cultos de los jóvenes Muchas veces Pero otras veces se quedaba Preparando el mensaje Porque el cargo Los viajes El compromiso Entonces me decía Yo me voy a quedar sábado En la noche Estudiando la palabra Esperando el mensaje Preparando el mensaje Y hubo muchas veces Que yo dije Yo también tengo un cansancio Que no aguanto Y vayana Me tocó enseñar Las adolescentes Y mañana Todo el día Salíamos para la iglesia A las 8 de la mañana Hermanos Y regresábamos A las 10 y media 11 de la noche Yo me acuerdo Que yo madrugaba Preparaba el almuerzo Y ya estábamos Todo el día Como no vivíamos En casa pastoral Entonces hubo muchos sábados En la noche Que yo no quería ir Entonces yo le decía A mis hijos Mis hijos Alístense para que se vayan Al culto Mami Usted no va a ir al culto Yo le decía No es que estoy muy cansada Entiéndame La iglesia es grande Toda la semana Y culto martes Y culto jueves Y reunión lunes Y reunión miércoles Y oración en los hogares Bien Estoy cansada Yo necesito guardar fuerzas Aunque en ese momento Yo estaba joven Pero yo les decía Necesito guardar fuerzas Porque yo no sé Que futuro me espera Ah no mami Si usted no va a ir al culto Entonces nosotros También nos quedamos Yo les decía A ver les pago taxi Para que vayan Se van en taxi Se vienen en taxi Es que yo me voy a quedar Porque necesito reposar un poquito Porque mañana tengo que madrugar Ahora no mami Si usted no va No para nosotros Coger un taxi por allá Vea hermanos En medio de mucho cansancio Yo decía bueno Ay señor dame fuerzas Y ve mi alistada Porque yo decía Yo no puedo permitir Que mis hijos se queden aquí en la casa Perdiendo el culto Y me fui muchas veces En medio de cansancio A perder al culto Y no lo perdía Porque yo decía Va a llegar el momento En que vamos a vivir Lo que dicen los psicólogos El nido vacío Ya no voy a tener mis hijos en casa Pero hombre Que yo pueda Aprovechar esta oportunidad Para sembrar en el corazón De mis hijos Para que el día de mañana Cuando ellos salgan de la casa Salgan con una base espiritual firme Y sólida En las cosas de Dios Tal vez hemos tenido pruebas Tal vez hemos tenido luchas Y de pronto hemos perdido algunas batallas Pero no se ha perdido la guerra Dale un aplauso a Jesucristo En esta noche Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Entonces hermanos Yo quiero hacer un llamado Como estamos en programas De renovación espiritual Yo quiero hacer un llamado A los hermanos Eso es como los padres Eso es como los padres Que le dicen a los niños A los niños Ustedes se van a ir a acostar ya Bueno papi y mami ¿Por qué no vamos a acostar ya? Ah sí Porque ese programa de televisión No es para niños Pero papi y mami Ustedes sí lo van a ver Ah sí Nosotros sí Pero ustedes todavía son menores de edad Apenas tienen 8, 10, 11 años Así que ustedes no lo van a ver Así que vaya acuéstese Papi Usted lo va a ver Y mami Sí Nosotros lo vamos a ver Porque somos mayores Pero eso no es para niños Yo siempre he dicho Que lo que mis hijos no pueden ver Yo tampoco lo puedo ver Como necesitamos hoy en día Padres espirituales Para ayudar a nuestros hijos Y yo estaba compartiendo Hoy en la mesa La importancia de dejar huellas En las generaciones Que vienen tras de nosotros Porque déjeme decirle Y hermanos Padres de familia No estamos criando pollitos No estamos criando gaticos Estamos criando seres humanos Con espíritu, alma y cuerpo Y vamos a tener que darle cuenta a Dios Como los estamos criando Dele una alabanza al Señor Dele una alabanza al Señor ¿Cuánto aporte espiritual Estamos dando para nuestros hijos en casa? ¿Cuánto estamos obrando con madurez? Porque déjeme decirle Hermano Que nuestros hijos Van reflejando nuestro carácter Los caracteres y las personalidades Se forman en casa El mundo de los niños Está gobernado por el mundo de los adultos Un niño nace sin carácter Nace sin personalidad Un niño nace hermano Con un cerebro sellado Y cuando Dios lo deposita en el hogar Lo deposita para que le manifieste Para que les demos No solamente una oración No solamente un consejo En la palabra Es que como tú reacciones Estás afectando a tus hijos Es que lo que tú hables Estás afectando a tu hijo Y todo lo que estamos Lo que nosotros somos Es lo que le aportamos A la generación que viene Tras de nosotros Y si el día de mañana Por si acaso Por X o Y motivo Uno de los hijos Se desvía O comete una cosa contraria A lo que se le dijo Hombre Pues me queda la satisfacción Que si tomó algún desvío O cometió alguna falla No fue porque lo vio en mí Sino porque quiso desviarse Pero que me quede La conciencia tranquila Que el día que me presente Ante Dios Hice lo que tuve que hacer Apláudales en esta noche ¿Cómo necesitamos? Hoy en día Jóvenes sabios Porque déjeme decirle Que las generaciones Tienden a degenerar Si los viejos Yo los cité esta tarde En la mesa Que estamos compartiendo Si los viejos corremos Los muchachos caminan Si los viejos caminamos Los muchachos se sientan Si los viejos nos sentamos Los muchachos se acuestan Si los viejos nos acostamos, los muchachos se duermen Y si nosotros nos dormimos, los muchachos se mueren Por eso es que en este programa En estos días, necesitamos Que Dios cause una revolución espiritual Desde el más pequeñito hasta el más viejo ¿Cuántos lo creen en esta noche? Una revolución de la presencia De Dios en nuestras vidas Alabanzas al Señor ¿Cómo necesitamos jóvenes en este tiempo? Necesitamos jóvenes Que se atrevan a que ese texto Que dice, creo lo cité Bueno le es al hombre Llevar el yugo desde su juventud La vida de comunión con Dios No se puede establecer En un día O solamente en una hora Esto se lleva a cabo en una disciplina Un hábito Un desear Un cultivar La oración Debe constituirse En uno de los hábitos espirituales Para De los hábitos espirituales Más grandes Que debe de tener Cada cristiano Y en esta noche en particular Los jóvenes Pero esto deja de ser oración Cuando se lleva a cabo Solamente por un hábito Únicamente ¿Cómo necesitamos que nuestros muchachos? Y de ahí la importancia Hermanos De que los padres Seamos de oración Para poderle transmitir A nuestros hijos La oración Pero ¿Cómo pretendemos Los viejos Que los muchachos Oren? Si nosotros no oramos ¿Cómo pretendemos Nosotros los viejos Que los muchachos Tengan reverencia En el templo Con ese celular Cuando usted y yo No la tenemos? ¿Cómo pretendemos Que los muchachos Aprendan a orar Cuando nosotros Los viejos Nos arrodillamos Y colocamos el celular A un lado Y hasta somos capaces De interrumpir La oración Por contestar Una llamada Yo recuerdo Que hace muchos años Estábamos en Medellín Entonces yo aprovechaba En la mañana Me iba y llevaba A mi esposo Y lo dejaba en la sede Y luego yo me venía Para la casa Y continuaba Con el programa de oración Que había comenzado A la madrugada Y recuerdo Que un día hermanos Y yo siempre Yo siempre Que me arrodillaba a orar Yo me desconectaba De todo Porque yo aprendí Lo que el Señor dice Y cuando tú ores Busca un lugar secreto Y vuestro Padre Que está en lo secreto Os recompensará En público Y esa palabra Busca un lugar secreto En griego Quiere decir Armario Con una sola puerta Para una persona Personalizado O sea que no cabe Sino la persona solita Cuando usted va a orar No cabe sino usted Ahí le sobra el celular Ahí le sobran Los malos pensamientos Ahí sobran Los impedimentos Porque lo único Que tiene que estar Es usted y Dios Y que la gloria de Dios Pueda tomar su vida Aplaudan Aplausos Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Y recuerdo que esa mañana Yo llegué Entonces yo sabía Más o menos a qué horas Tenía que tenerle listo El almuerzo a mi esposo Y yo dije Bueno me queda este tiempo Para seguir orando En el proyecto de oración Que tengo hoy Y luego me paro a tal hora A hacer la comida El almuerzo Y resulta que esa mañana Yo me fui a un cuarto A orar Y yo iba A lo lejos A lo lejos Porque yo estaba En un cuarto encerrado Y escuchaba a lo lejos Que ese teléfono Timbraba y timbraba Y timbraba Yo seguía mi oración Yo dije Qué pena Pero yo de aquí no me paro Bueno Cuando me terminé Mi programa de oración Entonces fui Y revisé el teléfono Cuando yo revisé El teléfono Encontré Diez llamadas Del hermano Reine O sea mi esposo Entonces Cuando yo le devolví La llamada Le dije Hola papi Que usted bendiga Me dijo Marina Tú revisaste ya Tu teléfono Dile claro papi Ya lo revisé Ya te diste cuenta Que te marqué Diez veces Oye mija Tú dónde estabas Marina ¿Dónde te metiste? Es que yo te necesitaba Yo le dije Papi Qué pena contigo De verdad Con todo el respeto Que me mereces Es que yo estaba En un lugar Donde yo no podía Salir de ahí ¿Sabes por qué? Porque con el respeto Mi amor Que tú me mereces Que se espere Todo el mundo Menos él Yo honro A los que me honran Ve hermano Que Dios nos ayude A tener reverencia Cuando oramos Usted se acuerda Cuando Jesús Llegó en una ocasión Al templo Lo registra Mateo Marco Lucas Y Juan Y para que un incidente Aparezca en los cuatro evangelios Es que hay que prestarle atención ¿Y sabe cuál fue el incidente? Cuando Jesús llegó al templo Y dice que cuando llegó Estaban los cambistas Y cuando está Y dice que estaban Estaban vendiendo palomas Estaban vendiendo Estaban vendiendo Corderos Estaban cambiando monedas Estaban en un desorden terrible Y cuando el Señor Llegó al templo El Señor Al ver todo lo que estaba pasando Se fue Hizo un látigo Y comenzó Y dice La palabra de Dios Que volcó las mesas Parece que vemos al Señor Como un poquito Uy como pasado Se pasó al Señor Como así Ese Señor Tan, tan, tan Tan serio Ese Señor Tan respetuoso Tan respetuoso Que dice que llega Y toca la puerta del corazón Y no forza a nadie Llegó Y agarró esas mesas Y las tiró Y agarró esas monedas Y esas plumas de palomas Volaban Y el Señor Les dijo una palabra Respeten Porque mi casa Casa de oración Será llamada Por todas las generaciones Incluyendo el siglo XXI Denle un aplauso A la gloria de Él En esta noche Enséñanos A ver Respeto Hermano de mi alma Joven Cuando tú te vayas A orar Olvídate de todo el mundo Si quieres que Dios Te bendiga Si quieres que Dios Te libere Si quieres sentir La presencia de Dios Desconéctate Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Entonces mi esposo Me dijo Disculpa No le quedó Le dije Papi ahora si te escucho Y de ahí en adelante Cuando Él marca Y sabe que yo no contesto Dice Yo sé donde estabas Alabanzas al Señor Y sabe que uno De los escritores Presenta Y dice Que después De que Jesús Volcó las mesas Después de que Limpió el templo Dice que traían Los cojos Traían los ciegos Traían los enfermos Y eran sanados El templo Tiene que ser limpiado Por la presencia De Dios La reverencia Yo honro a los que me honran Pero los que me tienen En poco Los tengo por viles Encontramos jóvenes Que están muy desubicados Encontramos jóvenes Que han perdido El temor de Dios ¿Sabe por qué? Porque se acabó La pasión por orar Porque son irreverentes En los cultos Porque en el culto Chatean Porque en el culto Comen chicle Porque en el culto Hermanos Una cantidad De cosas Que hacen perder La gloria de Dios Pero yo estoy convencida Esta noche Que Dios va a liberar Jóvenes Que Dios va a hacer Milagros esta noche Y que esos jóvenes Que están en esa situación El Señor puede hacer Algo grande El deseo El deseo Da fervor A la oración Deseos fuertes Por la presencia De Dios Serán Oraciones Fuertes Nosotros Llegamos de pastores A una iglesia A una iglesia Y la iglesia Estaba viviendo Una crisis espiritual Había un muchacho Muy buen músico Era muy especial Era muy querido Mi esposo me decía Mija Estamos necesitando Un presidente De jóvenes Para el año entrante Porque vean Los jóvenes No vienen a orar Menos a ayunar No vienen a evangelizar Observan el culto de oración Cuántos jóvenes hay Y cuando llegan Están charlando Están yendo Están viniendo Dijo Mija Mira como está Esta juventud Y resulta Que ese muchacho Era prácticamente Como el líder Del cine Para muchos muchachos Ah eso sí Cuando él les decía Vean Nos vemos después Del culto Para ir al cine Llegaban Puntuales Y él era El líder De ellos Mi esposo Se puso a orar Dijo Yo voy a citar Este muchacho Es septiembre Y le voy a proponer Yo quiero que me acompañes En esa charla con él Porque le voy a proponer algo Claro Si él quiere aceptarlo Le dije Listo Entonces lo llamó Y lo citó Lo invitamos a comer En la casa Y después de comer Mi esposo le dijo Bueno muchacho Vamos al grano Usted como le parece Que está la juventud De la iglesia Dijo Uy no pastor Grave Es verdad pastor Dijo bueno Yo necesito Un presidente De jóvenes Para el año Entrante Y sabes una cosa Yo he estado Pensando en ti Pero déjame decirte Que yo no necesito Un presidente De jóvenes Para que me lleve Los muchachos A cine Yo necesito Un presidente De jóvenes Que me traigan Los muchachos A orar A ayunar A apasionarse Por la presencia Por la presencia De Dios Y a causar Una revolución En el barrio Cantidad de adolescentes En pecado Cantidad de instituciones De drogaditos Y nuestros jóvenes Durmiendo Comiendo Y yendo Así que no me contestes Ahora Te doy de plazo Mira en septiembre Tienes octubre Noviembre Ya comenzando Díceme Me puedes decir Ora prepara Si estás dispuesto A aceptar esto Ya sabes lo que te estoy diciendo El muchacho Comenzó a llorar Se arrodilló Dijo Pastor Hermana Luz Marina Oren por mí Oramos por él Mi esposo le dijo No me tienes que contestar ya No te presiono No te obligo Porque también quiero Alguien que quiera Ay hermanos Al viernes siguiente Yo estaba en una vigilia Una vigilia Que tenía con grupo Los viernes en la noche A veces hasta medianoche Otras veces hasta la madrugada Bueno organizamos En diferentes formas Y esa noche Yo llegué a mi vigilia Cuando el muchacho Él estaba terminando carrera Y a la vez Trabajaba con el papá Cuando va llegando Con una ruana Viernes como tipo Ocho y media Nueve de la noche Fue y me busco Me dijo Hermana Luz Marina ¿Sabe qué? De ahora en adelante Ve esta ruanita De ahora en adelante Todos los viernes Hasta diciembre Me voy a venir a velar Me voy a venir a hacer vigilia Yo sé que necesito Crucificar mi carne Yo sé que necesito Renunciar a cosas Hermano Y todos los viernes El muchacho Llegaba con su ruanita Y ahí estaba A las cinco de la mañana Cuando ya bajamos Bajábamos a la oración Entonces el muchacho Se iba con su cobijita Se iba a alistarse Porque tenía clases Sábado en la mañana O a veces ayudar al papá Oiga hermano Si comienza este muchacho A buscar de Dios Y los muchachos sorprendidos A meterse en Dios Hasta que en diciembre Le dijo Pastor estoy listo Estoy orado Estoy ayunado Lo posesionaron hermano Como líder de jóvenes Y déjeme decirle Que esa iglesia Testifica que hacía Pero muchos años De los años Que no tenía Un líder tan poderoso En la presencia de Dios Como ese muchacho Los muchachos se liberaron Los muchachos recibieron El Espíritu Santo Venga hermano El día viernes El día viernes Era tan lindo Poder ver esos adolescentes Llegar Pastor ¿Dónde es que es el evangelismo? Era tan lindo Ver llegar esas muchachas Pastor ¿Dónde es que? La institución De los drogaditos Que queremos ir A apoyar los líderes De esa institución Para evangelizar Hermano Y teníamos un programa Y teníamos un programa Las aguas Salen del altar Y comenzamos un programa Y yo se lo presenté A mi esposo Le dije papi Y con el compuestro Nos unimos ¿Será que tú nos permites Tener un programa De oración Con los músicos Que todos son jóvenes Y mi esposo dijo Háganlo Y saben que hacíamos El día domingo Hermanos Los muchachos Los llevamos A que un domingo Lo hacía el copastor Otro domingo Lo hacía yo Llegábamos temprano Mi esposo El copastor y yo Y luego si comenzamos A citar los muchachos Treinta minuticos antes El grupo de alabanza Porque hermanos Déjeme decirle Que el grupo de alabanza Tiene que ser una conexión Con el predicador Y muchas veces No pasan cosas Como tienen que pasar Porque el predicador Está luchando Está orando Que Dios se mueva Si los espíritus Se vieran Hermanos Nos daríamos cuenta Pero no se ven Porque son espíritus Y si se vieran Los espíritus Los demonios Nos daríamos cuenta Cuantas veces Llegan espíritus De perturbación Espíritus raros Que quieren impedir La gloria de Dios Que la gente Se concentre Una cantidad de cosas Entonces claro Cuando tenemos músicos Que no están orando Y que ellos llegan Esa la presentación Voces muy lindas Instrumentos muy tremendos Pero no hay gloria de Dios Entonces por eso A veces no viene El derramamiento Del Espíritu Santo Por eso Dios No se mueve Entonces comenzamos A hacer un trabajo Y les propusimos Y con los músicos Si señor Treinta minutos antes Se leía una porción Y ellos se arrodillaban Alrededor Y comenzábamos a orar Rompe cadenas De envidia Porque músicos Que se respeten Tienen discordia Claro eso no es aquí Eso es en Bogotá Eso es en Barranquilla Eso es por allá En Valledupar Aquí no es Entonces los celos Las competencias Y a veces las discusiones Y a veces entre ellos Una guerra Pero después vamos a ministrar Vamos a cantar No puede pasar nada Porque tiene que haber armonía Tiene que haber comunión Y tiene que haber llenura De la gloria de Dios Si ese aplauso Es para él De lo más fuerte Alabanzas al Señor Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Ve hermano Y nos unimos Y con la directiva Jóvenes Yo estoy predicando Pero también estoy dando ideas ¿Está entendiendo? Sí porque yo dije Señor a ver El mensaje Entre el mensaje Pero dando ideas De trabajo espirituales Porque como solo estoy Hasta mañana Y yo a veces He ido a algunos lugares A dictar talleres De intercesión Solo eso Y se me pueden ir Y se me pueden ir Cuatro o cinco noches Para que sirva Porque a veces Hace falta este tipo De ideas de trabajo Porque yo siempre Le decía al Señor Y le decía a las directivas Pidamos ideas de trabajo Pidamos a Dios Porque es que en Él Están expandidos Todos los tesoros De la sabiduría Y el conocimiento Ese muchacho Entró a la presidencia Y una directiva Y le dije Muchacho Le voy a proponer algo Tengo algo en mi corazón Lo toma No lo deja A nadie obligó ¿Será que ustedes El día sábado Que es el culto de jóvenes Que es a las siete Ustedes me pueden llegar A las seis O seis menos cuarto Amén hermano Listo Yo voy a estar aquí Desde las cinco Si queremos ver Que esta juventud Se levante Ustedes son siete Durante toda la semana Como ustedes Son tan expertos En las redes sociales Cada uno va a padrinar Un muchacho Que está frío Que no quiere venir A los cultos Que está indiferente Y usted va a comenzar A contactar a ese muchacho Y todos los días Mándele un texto Mándele una palabra De oración Un minuto Y hágale una invitación El sábado Te espero Te esperamos A las seis y treinta Para regalarte Diez minutos De oración Por tu vida espiritual Entonces yo voy a estar ahí Estamos con el copastor Y cada uno Trae uno Ay hermano Eso era tan lindo Porque mire La directiva llegaba Antes de las seis Entonces yo ya les tenía Unos textos claves Yo ya había estado En la presencia de Dios Entonces les decía Bueno muchachos Necesitamos tener Un culto de jóvenes Revolucionado Necesitamos tener Un culto de jóvenes Que atraiga la gloria De Dios Porque es que a veces Entramos en una religiosidad Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y nada pasa Y déjeme decirle Que hay gente Que se cansa De los cultos Porque no está Habiendo gloria De Dios Que no nos pase A nosotros Como a Noemí Que le tocó Que irse De la casa De Belén Que quiere decir Casa de pan A Moá Que quiere decir Lugar de muerte Porque ya Belén No la satisfacía Porque no había pan Entonces se tuvo Que ir a Moá Y allá se murió Su marido Y se murieron Sus hijos Hay gente Que se está muriendo Porque a veces Los líderes No le estamos Llevando a la gente Cultos llenos De la presencia De Dios De pronto Muy teológico De pronto Mucho programa Pero lo que libera Es el Espíritu De Dios Lo que cambia La gloria De Dios Ayúdanos 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 Por favor Ve hermano Y como a las 6 y cuarto 6 y 20 Llegaba cada muchacho Entonces imagínense La directiva 7 Y cada uno Si había ganado Durante esa semana De a uno Eran 7 muchachos Y ellos llegaban Y se hacían por atrás Yo les decía Vaya y traiga Al que está padrinando Lo traía Yo ya tenía Los versículos listos Bueno muchachos Aquí sus padrinos Y yo Les vamos a regalar 10 minutos de oración ¿Por qué quieres tú Que oremos? Si quieres decirlo bien Si es un secreto No hay problema Se lo dices a Dios Porque no se trata De ser confesionarios Se trata de que tú Encuentres aquí Déjeme decirle hermanos Que estamos necesitando Liderazgos de rodillas Ya los liderazgos De los púlpitos Estamos saturados En las iglesias Necesitamos líderes Que les duela La condición espiritual De pobres Necesitamos líderes Que sean capaces De dejar de dormir De dejar de comer Para ayudar a alguien Esos son los verdaderos Liderazgos Que Dios necesita En este tiempo No solo líderes De púlpitos Sino líderes Que se unten De la oveja Que lloren Con el necesitado Un aplauso Para él Gracias Para no alargar El testimonio Déjeme decirle hermanos Que Orábamos los 10 minutos Y yo le decía A cada líder Hazte detrás Del que trajiste Por eso yo los invitaba 30 minutos A orar por ellos Atrévete líder A manejar mucho esto Señor Dame unción Desde que te levantes Dame unción Dame unción Para pensar Dame unción Para ver Dame unción Para oír Dame unción Para hablar Porque es que La unción No es solamente Para pararnos En un púlpito La Biblia dice En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca falte Unción Sobre tu vida Y para que esa unción Permanezca Hay que pedirla Joven Señorita Si tú quieres Vivir una vida De victoria Uge mi vida Uge mi vida Que mi vida Esté fresca Que mi vida Esté con el fuego De tu Espíritu Santo Entonces Dios Así tengas debilidades Y tengas problemas Dios por causa De lo que tú Le estás pidiendo Él te lo va a dar Cuando la gente Cuando la gente Llegaba a los cultos Ese muchacho Está orando Esa muchacha Está orando La gente La gente La gente se asustaba Pero aparte De ello Yo tenía Otro equipo Que mientras estaba Con este grupo Aquí Ellos estaban Por allá Orando Por los que Estaban aquí Su pastor Dijo esta noche Lo que no Hermanos Lo que no Busquemos en oración No lo busquemos Por otra parte Y el diablo Sabe esto Esos muchachos Comenzaron a renovarse A quebrantarse Cuando anunciamos El primer ayuno De tres días Y le dijimos A la iglesia Lo vamos a hacer Según Esther Ni comida Ni bebida Hay un grupo Que lo vamos a hacer así Los otros si quieren Comer algo en la noche Respetamos Cuestiones orgánicas De salud Bueno cualquier cosa Pero vamos Un grupo Y este muchacho Dijo El líder Yo me uno Otros se asustaron Uy hermano Y como es ese ayuno Le dije Vea mi hijo Aquí Los viejos Un grupo Vamos a llegar A las siete De la mañana Y terminaremos El viernes A las Seis de la tarde El sábado Terminaremos A las cinco De la tarde Porque hay culto En la noche Pero esto va Solamente Orando Y meditando En la palabra No va a haber otra cosa Porque déjenme decirle hermanos Que necesitamos Prestarle atención A los ayunos Para que no se nos Conviertan en cultos Los ayunos En los tiempos antiguos Era pura oración Y palabra Pura oración Y palabra Palabra Y oración Oración Y palabra Es como las vigilias Como hemos cambiado hermanos Que cuando se va una vigilia Eso es puro culto La oración son diez minutos No esas vigilias antiguas Cuando yo me convertí al Señor De trece años Yo hice un ayuno hermanos Trece años Y hice el primer ayuno Y de una vez con vigilia Le dije a mi mamá Mi papá Mi pastor Yo quiero ayunar Y quiero comenzar Desde por la mañana Me fui a las siete de la mañana Para el templo Y yo dije Y no quiero comer esta noche Porque termino el ayuno a las seis Y a las siete yo entro en vigilia Y a las cuatro de la mañana Claro me dio un hambre terrible Y me comí un banano Cállate me mata Me dio un cólico terrible Pero me sentí tan feliz Yo dije a los trece años Dice que haciendo eso Yo dije tan rico Que bendición Poder tener como esa parte Hermanos Y déjeme decirle Como necesitamos jóvenes Hoy en día Que se levanten con esto Que tengan visión Que tengan pasión Para eso hay que sacrificar la carne Porque déjeme decirle ¿Sabe que dice la Biblia? Que el Señor tiene Tesoros escondidos Y secretos muy guardados Pero esos secretos Los tiene para Para estos jóvenes Que se están levantando Esos tesoros Los tiene para ustedes Ya nosotros la generación De pronto no vamos a alcanzar Ya hemos hecho lo que hemos podido Pero ustedes vienen Detrás de nosotros Y yo pregunto ¿Cómo vienen? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Su deseo es solamente Ser un profesional? Ah que bueno No es que esté mala la idea Su deseo es que Tener mucha plata Y su deseo es tener Muchos carros Su deseo es tener Muchos muebles Déjeme decirle hermano Que esos deseos Esos deseos De cosas materiales Cuidado Porque el día de mañana Te puede sorprender la muerte Te puede suceder algo Y ahí quedó todo Pero si tú te apasionas Por la obra Y las cosas de Dios Tengo por seguro Que Dios te va a prolongar la vida Dios te va a dar Cosas poderosas Porque la pobreza Más grande de un joven Es no tener una visión En la vida Dele un aplauso Al Señor En esta noche Y como parte final El testimonio De este muchacho Esos cultos de jóvenes Hermanos Suena tan poderoso A veces eran las 10 de la noche Y los jóvenes hablando en lenguas Jóvenes reconciliándose Muchachos entregándose Este muchacho entregó la presidencia Ya terminó su periodo Le dijo Hermano Reinel Yo me quiero ir para otro país Conoció una muchacha La muchacha se convirtió Una modelo Recibió el Espíritu Santo Y el Señor Se la regaló como esposa Salieron y se fueron Para otro país Llevaban las cartas de referencia De mi esposo Como buenos cristianos Tanto él como ella Cuando llegaron a ese país El misionero le dijo Bueno muchachos Entonces ustedes van a asistir Aquí a la iglesia central De este país Porque traen muy buena referencia A usted como líder de jóvenes Que estuvo muy usado por Dios Y usted muchacha Que está comenzando Con una pasión a servir a Dios Entonces el misionero Lo ponía a predicar Porque había necesidad Ponía a la muchacha a servir Como a los 6 o 7 meses Ese misionero no aguantó un día Y llamó a mi esposo Y le dijo Uy hermano Este muchacho Como hacemos Para tener ese potencial Sentado ahí Ese muchacho Es una potencia De oración De ayuno Ese muchacho Yo lo voy a sacar a la obra Hermano Lo sacaron a la obra Con su esposa Los mandaron a un lugar En ese país Donde Los mandaron a un lugar Como de 8 o de 10 personas Y él nos llama Hermano Reina Hermana Luma Acompañaba Se bautizó Fue el que Dios Fue el que Dios usó Para venir Semana tras semana A hablarme de las cosas De Dios Cierto familia Que ustedes un día Dijeron Que ustedes darían Lo que fuera Con tal de que yo me convirtiera O que yo cambiara de vida Claro que si Lo seguimos sosteniendo Listo Entonces ustedes van a A dar el dinero Para sostener El lugar de predicación Y esa familia Sostenía el lugar De predicación Un aplauso Para la gloria de Dios Digamos gloria a Dios Y la muchacha modelo Que con su hermoso Figura Y su sensualidad Conquistaba hombres Y para poder modelar Ustedes saben Lo que pasa En eso del modelaje La muchacha se convirtió Recibió el Espíritu Santo En uno de esos cultos De jóvenes Escúcheme Y llegó el momento En que renunció Al mundo No hubo que decirle Bájale el ruedo Al vestido No hubo que decirle Quítate Ella solita Comenzó a quitarse Ella solita Comenzó a quitarse Y comenzó a quitarse Y después uno ver Esa muchacha Diz que en ese país Diz que tirada En un rincón Señor almas Señor un avivamiento Señor un derramamiento Del Espíritu Santo Y hace como seis meses Eso lo hace Dios Y una persona Que quiere que Dios Haga cosas grandes Con su vida Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios A la lucha Hermanos Avivamiento no está En una batería Gracias a Dios Por la batería Y los bateristas Jóvenes A veces creemos Que el avivamiento Está entre maduros Se canta Y se toque No, no, no No, no El avivamiento Está Es en los que Están de rodillas Delante de la presencia Que Dios bendiga El grupo de alabanza Los amo en Cristo Y desde ayer Estoy orando por ustedes No los conozco Es que solamente Distingo las hijas Del misionero Distingo porque no las conozco Porque no vivo con ellas Pero desde ayer Señor Estos muchachos Señor bendícelos Señor ayuda Yo no sé quiénes son Pero yo lo único que sé Es que de este programa En adelante Estos muchachos Si pueden ser un potencial Que pueden estraveser El infierno ¿Cuánto lo desean? ¿Cuánto lo desean? Ay cómo se ve de lindo Cuando ese ministro de Dios Está arrodillado Señor Bendice el culto Manifiéstate en el culto Pero de pronto Ese pastor de ustedes Puede escuchar por allá Una vocecita Alabanzas a Dios O alguien caminando Bendícenos Respáldanos Manifieste tu gloria Usa estas manos Usa esta voz Usión 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 Yo no estaba Yo no estaba ahí En ese momento Tuve que salir Tenía un compromiso Creo en otra iglesia Y llegó al grupo De oración Y era un grupo Entre jóvenes Y adultos Cuando estaba El hermano El portero Ujier Que se yo Paraba en la puerta Cuando iba a pasar De un hombre Y le dio un infarto A todo el frente De la iglesia Entonces claro Los vecinos salieron Ay ya vemos Llamemos la ambulancia Y todo el mundo angustiado El hombre estaba solo No sabía quien era Llamemos la ambulancia Llamemos la ambulancia Pero en ese momento El hermano El Ujier El portero Dijo Un momento Un momento No llamen No llamen No llamen A urgencia No llamen No 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 llamen Esperen un momento Llamó a otro hermano Y dijo Venga hermano Y agarraron a ese hombre Infartado Y lo entraron Y ese hombre Dice que ya estaba Blanqueando los ojos Ese hombre estaba infartado Pero allá estaba ese grupo Y desde allá Salía gloria Salía unción Salía autoridad espiritual Es que esa era la oración Que hacían en el libro De los hechos La oración se confirmaba Con señales Con prodigios Con maravillas Con milagros Y ese hombre Lo entraron infartado Y el hombre salió caminando Quien era Un descarriado No que venía para el culto Sino que pasaba Por el frente de la iglesia Y cuando ese hombre Abrió los ojos Y quedó sano Dijo Uy estoy en la iglesia Es que yo pertenezco a la iglesia Yo soy bautizado Y se reconcilió con el Señor Apláudalo Apláudalo Gracias 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 Apláudalo Apláudalo En los ayunos Hablando de los ayunos locales El día sábado Lo manejamos por partes Mi esposo, el copastor y yo El primer día Entonces organizábamos El plan de oración Entonces el segundo día Mi esposo decía Bueno, el segundo día Vamos a hacer que las directivas Se formen en grupo Y ahí comiencen a orar Ay hermanos de mi alma Ustedes no se imaginan Lo que yo sentía Y como extraño eso Al no tener iglesia local En este momento Ustedes no se imaginan Lo que yo sentía Al ver Esa directiva de Dorcas Allá tiradas No arrodillados Tirados Llorando Esa directiva De escuela dominical Esa directiva De jóvenes Esa directiva De evangelismo Esos diáconos Lloren y lloren Y yo me ponía a verlo Yo decía Ja Si aquí entra Algún inconverso Que no entiende Diría Esto es una partida De locos Vea como los tienen En el piso Ahí llorando Como embobados Porque el que no conoce A Dios Ese es el concepto Que tienen Pero yo decía Como estará El Señor de feliz Viendo su equipo Que le trabaja Porque si mi pueblo Se humillare Sobre los cuales Mi nombre es invocado Lloraren Y buscaren Mi rostro Y se apartaren De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Escuche Escuche el proceso Si mi pueblo Es el pueblo Nosotros No es el que todavía No es pueblo Ese texto es para nosotros Mi pueblo Es la pertenencia De Dios Se humillare Joven Señorita Ja Que ridículo Te ponía a pensar El diablo Es que humillare ¿Usted por qué cree Que José El de la Biblia Venció la tentación ¿Usted cree que José El joven De la Biblia No cayó Con la mujer De Potifar Porque hubiese sido Una vieja Por allá Fea Gorda Horrible Te voy a decir Quien era ella Las mujeres Del Medio Oriente Son hermosísimas Señor Hace muchos años Me dio la oportunidad De estar en Egipto Oye hermano Y cuando yo salía A la calle Con el grupo Que viajamos Yo decía Señor Que caras Que belleza A pesar De que ya había Pasado muchos años La contaminación Tanta cosa Que cada día Estamos peor Por la contaminación Y cada día Nos envejecemos Más rápido Y las pieles Se resecan Y hay que buscar Una cremita Que se yo Tanta cosa La mujer Y un hombre De la altura De Potifar Era como el segundo Hombre después Del rey Ellos se conseguían Y como tenían Dinero Tenían poder La plata Habla Ellos se buscaban Las mujeres Más hermosas Los ponían A escoger Y de la comarca Buscaban Las mujeres Más lindas Y ellos se quedaban Con la mujer Más linda De manera pues Que cuando la mujer De Potifar Se le presentó Y comenzó A tentarlo Todos los días Él no cayó Con ella Porque hubiese sido Fea O porque no le hubiesen Gustado las mujeres Como algunos creen Era muy hombre Pero es que dice La Biblia Hay algo que marcaba La vida de José Y era que el Espíritu De Dios Estaba con José Cuando un joven Tiene el Espíritu De Dios Ahora ¿Cómo se tiene Ese Espíritu De Dios ¿Cómo se tiene Ese Espíritu De Dios En la vida? No es simplemente Viniendo a culto Una parte Pero es cuando Tú todos los días Te levantas Señor Voy a comenzar Con diez minuticos Yo no te lo voy a poner Muy fuerte No te voy a pedir Tal vez Que ahora es el tiempo Que oramos los viejos Algunos Te lo voy a poner suave Atrévete A poner ese reloj Despertador Diez minuticos Antes Y comienza a trabajar Señor Enséñame A orar Señor Derrama Espíritu De oración Y por la mañana Cuando te levantes Aprende a orar Dile Señor Gracias por tu misericordia Señor Gracias por la vida Señor Gracias por la salud Cuántos jóvenes Estarán conectados En un cilindro De oxígeno Para poder respirar Pero vean Apláudan Señor Gracias por poder Caminar Porque cuántos Paralíticos Hay Ay Señor Gracias por poder Ver Cuántos ciegos Señor Gracias por poder Ay Señor Qué bueno poder caminar Y usted Así charladito Con el Señor Si no te quieres Arrodillar No te arrodilles Comienza con eso Gracias Señor Uy tengo vida Tengo salud Cuando entres al baño Señor Gracias por el agüita Sabías tú Que en África Cuando mi hija Estuvo en África Ella era muy destrozona De agua Antes de casarse Ay A mí me tocaba decirle Keila por favor Cierra esa llave Mami Mientras te jabonas Ay no mami Es que sentir Ese chorro de agua Lo más rico Yo le decía Mi amor Algún día Te puedes ver Es casa de agua Cuando el Señor Le dio la oportunidad De casarse Y de irse a servir En Cabo Verde África Un día llegué Yo a visitarla Y cuando me fui a bañar Me dijo Le voy a pedir un favor Mamá Abra el chorro Me dio Échese agüita Y vuelve Y me lo cierra Yo le dije ¿Cómo así? El agua es muy rica Hay que gastar No, 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 no Mami Lo ve que mensualmente Nos asignan Cierta cantidad De agua Y si no la gastamos De más Nos quedamos Sin agua Y yo la veía Y yo la veía Como economizaba El agua Joven Cuando abrace ese chorro Dele gracias Por el agüita Gracias por el jaboncito Gracias por el champú Hay gente que no tiene champú Hay gente que no tiene jabón Hay gente que no tiene agua Hay gente que no tiene tap Nada Pero tú hoy Estás bendecido Por la gracia Y la misericordia De él Gracias 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 Gracias